Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vais a ver es otra tier list hablando de los agentes libres desde próximo verano, del verano de 2022. Ya he hecho una hablando de los que para mí son los principales bases y escoltas de esta próxima agencia libre y clasificándolos en función del salario que espero que cobren aproximadamente. Y ahora vamos a seguir con los jugadores de ala, o sea los aleros y ala pivots. Y por supuesto, antes que nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis sobre esta tier list. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Vamos ahora entonces a hacer la tier list de 4guards de esta agencia libre de 2022. Como decía en el caso de la anterior, la de quards, que eran bases y escoltas, ahora vamos a hablar de aleros y ala pivots. Y estos no son todos los agentes libres que tendremos en 2022, serán la mayoría, los que más me interesan, es un total de 45. Alguno de estos no será agente libre porque puede que su equipo tenga una opción o pueda decidir si retenerlo o no, pero en la mayoría de los casos estáis casi seguro al 100% de que sí que van a ser agentes libres. Y aquí quiero ordenarlos en función del salario que espero que cobren en esta próxima agencia libre. Así que más o menos os hacéis una idea del mercado que podrán tener. Y nada, vamos a empezar entonces. Entonces, como siempre, las tier son máximo salarial de 25 a 30 millones. Aquí hay un margen en el que un jugador que acabe de terminar su primer contrato en la NBA firmando máximo cobraría como 30,5 millones. O sea que viene siendo un máximo y esto es el escalón un poquillo por debajo. Luego de 25 a 20, de 15 a 20, de 10 a 15, de 5 a 10 millones y jugadores cobrando 5 millones o menos. O sea, la mínima de veterano un poquillo más. Y vamos a empezar con un jugador como Caleb Martin. Este es el de los Miami Heat. Cuidado que hay dos gemelos. Caleb lo hizo muy bien en Miami. Estaba en un contrato dual y acabó convirtiendo su contrato en un contrato regular porque en Miami lo necesitaban para playoffs. Al final los jugadores en contrato dual no pueden jugar en playoffs. Y a mí es un jugador que me gusta mucho. No es que esté siendo clave tampoco para Miami, pero es un escoltalero. En este caso lo están considerando un jugador de ala muy bueno a nivel defensivo y capaz de meter sus triples. Aún por encima puede hacer un poquillo con el balón en las matos, pero eso ya es algo mucho más secundario. Y este año será agente libre restringido. O sea que Miami puede retenerlo si decide igualar una oferta a otro equipo o si no llega a un acuerdo entre sí. Pero creo que va a cobrar un contrato entre 5 y 10 millones de dólares. Me parece que Caleb Martin ha demostrado su capacidad de jugar en ese rol de 3-and-D que todos los equipos quieren, hasta un punto en el que es un jugador que se merece cobrar por encima de esos 5 millones. No me lo imagino superando la mid-level de 10 millones. Creo que este hermano en particular andará en torno a los 6-7 millones por año, pero es probable que Miami lo retenga como es habitual con los hits. Encuentran talento que otros equipos no quieren y acaban sacando oro de él. Y aún así me parece que acabará siendo una ganga firmando un contrato de 6-7 millones por año durante un par de años o tres. Y podemos seguir con alguien como... Kevin Knox lo ponemos aquí ya. Kevin Knox es agente libre restringido también. No sé si Atlanta tendrá interés en retenerlo. Apenas lo han jugado. Creo que al final lo que le importaba a Atlanta es intercambio de Kevin Knox y un pick por Cam Reddy será el pick. Pero es un jugador de ala que tira bien de 3 y no consigue hacerse el hueco en la liga. Yo aún creo que hay alguna posibilidad de que Kevin Knox siga teniendo oportunidades y llegue a funcionar. Por eso creo que alguien le va a ofrecer como mínimo un contrato por la mínima del veterano. Pero no creo que nadie esté motivado para pagarle más que la mínima a Kevin Knox. Ni creo que haga falta. Y sinceramente dudo que se quede en Atlanta. Pero sí. Kevin Knox por la mínima. Si alguien se siente muy generoso tal vez le paguen 3 millones de dólares o así. Pero no más. Rodney Hood es otro jugador de la mínima del veterano. Un jugador que lo hizo muy bien en su último año en Utah y sus primeros años en Cleveland. Pero tras eso llegó a Portland. Tuvo una ruptura de tendón de Aquiles. Y no es el mismo. Es un jugador eso de ala. Un escoltalero también similar a Caleb Martin. Capaz de tirar de 3 que antes era bueno en defensa pero físicamente no es el mismo. Ha perdido mucho. Y creo que va a seguir intentando aferrarse a la liga. Pero será cobrando a mínima del veterano porque no va a tener mercado para cobrar nada más. Y otro jugador. Vamos a buscar alguien un poquillo más valioso. Robert Covington. Robert Covington cobraba unos 11 millones de dólares este año. Era un jugador 3 and D por excelencia durante muchos años. Y estaba cayendo un poco en declive pero llegó a los Clippers como pieza de intercambio de ese movimiento de Norman Powell y Covington a los Clippers a cambio de Keon Johnson y jugadores de relleno. Y lo cierto es que Covington lo hizo muy muy bien en los Clippers. Y precisamente los Clippers tienen un equipo muy muy caro. Un dueño todavía más rico. Y interés en retener todos sus jugadores importantes de cara a la próxima temporada porque vuelve Kawhi Leonard, debería estar Paul George y los Clippers quieren ganar un anillo. Y precisamente por eso creo que van a pagarle a Robert Covington. Más de lo que parecía que iba a ser su mercado durante la temporada pasada. Y Covington van a tenerse en un rango similar al que estaba ahora mismo. Yo esperaba que Covington cobrara eso un poquillo menos. Tal vez eso sea mid-level exacta. Un contrato como el de Jay Crowder ahora mismo a mid-level está en como 10,4 millones de dólares. Pero vamos a considerar que están en estos 10. Creo que Covington se va a llevar tal vez 13 millones o 12 millones o algo así por parte de los Clippers que van a sobrepagar un poquillo con el fin de retener su núcleo completo o su equipo completo para competir el próximo año. O sea que Covington creo que ha tenido mucha suerte de caer en los Clippers. Nico Batum. Nico Batum tiene una opción del jugador. O sea que es un jugador cobrando ahora mismo si no me equivoco 3 millones y algo rondando los 4 millones con los Clippers y tiene una opción. Batum no ha sido tan bueno este año. Tal vez los Clippers ni siquiera tengan tanto interés en retenerlo. Pero hay una parte de mí que cree que esta es su última oportunidad de conseguir un contrato un poquillo mayor a la mínima durante un par de años. Así que creo que Batum va a rechazar esa opción y va a renovar con los Clippers o irse a otro equipo cobrando tal vez eso 5 o 6 millones. No me sorprendería que Batum consiga un contrato de 2 años 12 millones, 2 años 10 millones o sea 5 millones por año. Simplemente una pequeña subida de sueldo ya sea en los Clippers o en otro equipo. Pero creo que es posible que Soker te hace su opción siendo consciente de que no es una agencia libre muy potente. Es un jugador de ala capaz de tirar de 3 que está rindiendo muy bien últimamente aunque los años pesan y nadie querrá ofrecer un contrato muy muy largo. Y creo que va a conseguir rascar un poquillo de dinero y subirse el sueldo un millón y algo y tal vez ganarse un añito extra de contrato. Vamos a seguir con Bielitsa. Lo voy a poner por la mínima del veterano. Bielitsa está en momentos puntuales haciéndolo bien con los Warriors. Me pareció una gana cuando firmó con Golden State por la mínima y tal vez con la mínima me estoy quedando corto porque puede que firme un contrato de 4 millones o así con algún equipo. Es alguien que ahora mismo juega un poco de center, es capaz de tirar de 3 pero su defensa viene y va, su producción también es un jugador inestable. No creo que nadie esté deseando ofrecerle un rol muy grande a un equipo, es más alguien de banquillo que en ocasiones aporta y otras no. Y por eso mismo no creo que tenga un mercado muy grande. Creo que es viable que acabe ganando un poquillo más, pero de entrada considero que no va a ser el caso. Y lo mismo para Carmelo. Carmelo simplemente está en una etapa de subida en la que, si sigue jugando, yo no descarto que Carmelo 11 se retire. Creo que después de quedarse fuera de la liga, quedarse desplazado y conseguir volver a aferrarse, volver a entrar y hacerse un hueco, puede que esté más satisfecho y dispuesto a retirarse, pero si no lo hace, va a cobrar la mínima del veterano y se va a ir a un contender. Se va a ir a Milwaukee, se va a ir a, bueno, no a los Lakers porque no creo que vaya a ser un contender, pero va a cambiar de equipo, cobrando la mínima para cumplir ese rol de sexto hombre y lo ha hecho muy, muy bien. La producción de Carmelo Anthony para mí ha sido de más que este salario, pero no es práctico para él, que además ha ganado su dinero, ni para el equipo que lo esté buscando, pagarle más y limitarse a la hora de conseguir un equipo mejor para conseguir un anillo. Así que creo que Carmelo va a estar cobrando la mínima del veterano, vaya donde vaya. Aunque de verdad este año en defensa era un colador, pero producía suficiente ataque como para justificarlo de sobra. Cabo Looney es alguien un poco de la línea de lo de Bieditza, creo sinceramente que Cabo Looney no tendría trabajo si no jugara en los Warriors, pero los Warriors encaja de maravilla, se termina su contrato de 5 millones de dólares y creo que va a renovar con los Warriors por la mínima del veterano. No creo que Golden State tenga necesidad en absoluto de pagarle más, porque creo que no va a tener mercado en otro equipo, pero en Golden State funciona con ese rol de center titular a veces, center suplente en otros casos, y tal vez renueve por la mínima un poquillo más, 3 millones por año, 2 años 6 millones o algo así. Pero es eso, creo que es un jugador que se va a quedar en Golden State, no creo que se vaya a otro lado y creo que va a bajar un poco su salario, pero es alguien que por algún motivo en ese equipo ha conseguido acostumbrarse al sistema y funcionar. La Marcus Aldrich, mínima del veterano, no me sorprendería que se retirara, se retiró de manera bruta el año pasado por un susto que tuvo con un tema del corazón, del que parece ser que padece una enfermedad desde hace bastante tiempo. Este año tuvo una etapa muy buena en los nets, ahora se ha caído la rotación y es eso. Creo que si quiere seguir por la mínima del veterano en algún lado, tal vez lo consiga, pero no va a cobrar más. De hecho aquí, por ejemplo, ya no he incluido a Paul Millsap, creo que Paul Millsap ya está como un año más tarde que la Marcus Aldrich y ya lo he sacado del todo, ni siquiera lo voy a contemplar como una opción. Ahora mismo está jugando en Filadelfia, pero creo que va a estar acabado. Si metiera a Paul Millsap también estaría aquí abajo. Y vamos a seguir con Eric Pascal, y lo voy a poner aquí. Pascal es un jugador que creo que, salvando muchas diferencias porque en su momento lo hizo mucho mejor, me recuerdo un poco a Tyreek Evans, un jugador cuya mejor temporada de su carrera fue su primer año y que no se va a repetir. Y es tal cual, Eric Pascal el primer año con los Warriors pareció un jugador bueno cuando los Warriors se estaban tanqueando y tuvieron el segundo pick del draft. Y tras eso, el segundo año fue un desastre en Golden State. Fue regalado por una segunda ronda a los Jazz y parecía que iba a ser una ganga en Utah y no ha funcionado en Utah tampoco. Y eso, Eric Pascal va a ser agente libre restringido y ni siquiera se si Utah querrá retenerlo. Con lo que me mostró en su primer año, teniendo en cuenta que hace muy poco de eso, supongo que alguien le ofrecerá un contrato, seguirá en la NBA un poco más, pero veo a Eric Pascal cobrando la mínima del veterano y no más. No se ha ganado más dinero este año con Utah en absoluto. Vamos a seguir con... Venga, vamos a ponernos con uno caro ya. Jugadores de ALA como veis, comparado con los Warriors hay muchos menos jugadores que vayan a ser caros. Y de hecho creo que me voy a poner ya con el más potente. Miles Bridges, agente libre restringido de los Charlotte Hornets, un jugador que va a tener mercado. La mayoría de equipos con margen salarial son equipos jóvenes y en reconstrucción. Y Miles Bridges es un jugador de 24 años que ha anotado 20 puntos por partido este año y sólido en defensa, un jugador completo que encaja en cualquier lado. Ya se escuchan por ahí noticias de que el agente de Miles Bridges dice que Bridges quiere un máximo salarial. Para mí no es un jugador de un máximo salarial. Creo que hay un par de contextos específicos, en particular el de los Blazers, donde puede tener sentido sobre pagar, pero intentar conseguirlo porque no hay otra manera de conseguir talento de este nivel para mercados más pequeños. Pero al final es agente libre restringido. Los Hornets van a poder igualar cualquier oferta. Creo que se lo van a quedar y van a igualar cualquier cosa. Pero espero por el bien de Charlotte que consigan ahorrar un poquillo de dinero. Aún así creo que Miles Bridges, en una agencia libre, como veis, tan seca en jugadores de ALA, va a conseguir ofertas buenas. Y lo voy a poner en este rango de 25 a 30 millones. Entonces, lo que yo aspiro a que consiga este año Charlotte es ofrecerle un contrato de unos 25, 26 o incluso 27 millones por año, pero con bonus. O sea, que los bonuses sean lo que haga posible que llegue a cobrar ese dinero, que lo acercan muchos máximos al aliar, pero que no esté todo asegurado de entrada. El bonus ahora mismo en un contrato puede ser como máximo el 15% del total. O sea que si el 15% del salario de Miles Bridges depende de X eficiencia desde 3, X partidos jugados, ciertos factores y el salario base de Miles Bridges es más bien de unos 23 millones y medio, 24, pues como mínimo te ahorras un poquillo por ahí y consigues que Miles Bridges tenga que cumplir ciertos factores de rendimiento. Creo que no va a conseguirlo por menos. Para mí Miles Bridges tendría que estar cobrando 20 millones, me parece el valor justo por él. Pero en una agencia libre seca, en jugadores de ala. Fijaos en estos nombres y decidme quién va a cobrar más que Miles Bridges y comprenderéis que es muy probable que incluso se lleve un máximo salarial, aunque no sea un jugador que se lo merezca. Y seguimos ahora con Kyle Anderson Slowmo. Cobraba 9, algo millones de dólares en la mid-level. Ha jugado muy bien en Memphis. No sé si se quedará en Memphis o seguirá a otro lado. Es un buen defensor, buen pasador en esa posición de ala. Creo que es un jugador que encaja muchos equipos y que tiene un tiro de tres que viene y va, es su mayor problema. Pero como mínimo lo imagino cobrando la mid-level una vez más. Lo mismo que firmó con Memphis, solo que habrá escalado un poco por la subida salarial de cada año. En vez de 8 millones y algo, pues ahora serán 10 y algo. Pero creo que incluso es posible que consiga un contrato más en la línea del de Covington de un poquillo más, 12 millones por año, 13. Creo que va a tener una pequeña subida de salario. Y es que es un jugador de ala muy bueno. No sé si se quedará en Memphis, porque Memphis tiene varios jugadores de los que preocuparse. Tal vez se vaya otro equipo, pero creo que Kyle Anderson va a tener el mercado con esa capacidad defensiva y siendo un buen veterano, además. Y seguimos con Mike Muscala. Mike Muscala es una opción del equipo, conste. Los Thunder podrían retenerlo y ya está. Muscala creo que cobra 3 millones o algo así. Si los Thunder deciden cortarlo para hacer hueco para un jugador joven, aunque creo que es el único veterano que tiene en el equipo y tal vez les interese retenerlo, Muscala va a cobrar incluso menos. Su contrato creo que era de 3 millones y algo. Si se va otro equipo va a ser por la mínima del veterano. Pero es un buen tirador de 3 y un center, que no es bueno en defensa ni un buen rebotador, pero es un cuerpo grande y es capaz de tirar de 3. Y creo que si los Thunder lo cortan, algún equipo le va a ofrecer un contrato para ser un jugador de banquillo cobrando la mínima. La mejor opción para Muscala es que Oklahoma quiera retenerlo cobrando esos 3 millones siendo la presencia veterana, pero no va a cobrar por encima de 5 millones en ningún contexto, o al menos no me lo imagino yo. Seguimos ahora con un jugador bastante más secundario como CJ LV de los Blazers, ya que estábamos hablando de Miles Bridges hace un poco y es un jugador que creo que Portland va a perseguir. CJ LV es un jugador que lleva 2 años en la NBA, fue un pick de segunda ronda y su contrato ya se ha terminado, así que ese agente libre restringido va a cobrar la mínima. Creo que Portland ha visto suficiente de él este año cuando le han permitido jugar y estaban tanqueando y probando suerte con él. Creo que han visto suficiente en él como para quererlo a largo plazo. Probablemente cobre un contrato muy barato durante varios años y puede ser un jugador que a la larga entre de verdad en la rotación y sea interesante como un jugador medio alto, capaz de tirar de 3, pero no va a tener mercado tampoco. Y menos siendo agente libre restringido porque otro equipo tendría que sobrepagar para conseguir a CJ LV que el 90% de las personas no saben ni quién es. Joe Wisp-Viscamp es el pick de segunda ronda de este año de los Spurs y estaba en un contrato dual, por eso va a ser agente libre y es agente restringido. Los Spurs tienen control sobre él, nadie va a estar muy interesado tampoco. Es un muy buen triplista alguien que era compañero de Luka Garza en la universidad y era eso, un muy buen triplista que sigue haciéndolo en la G League y creo que va a acabar haciéndose un hueco poco a poco en San Antonio. Jugó más hacia el final de la temporada. Creo que simplemente este verano en vez de firmar otro contrato dual firmará un contrato regular. Probablemente el típico contrato de 4 años por la mínima, pero eso no va a cobrar más que la mínima tampoco. Yuta Watanabe, a mí me gusta mucho. Este año se cayó un poco de la rotación de los Raptors, jugaba más el año pasado. Es un jugador de ala capaz de tirar de 3 a muy buen nivel y que defiende con muchísima intensidad. Tal vez no sea tan tan buen defensor, pero trabaja duro y tiene un buen tamaño y creo que eso es suficiente para mantenerlo en la Liga, ya sea en Toronto o en otro equipo cobrando la mínima, pero por ejemplo yo como fan de los Zetix estaría feliz si Yuta Watanabe fuera mi décimo tercer jugador en la plantilla y creo que eso. La mínima del veterano se ganará, tampoco creo que gane más. Eso sí, es agente libre restringido también, así que los Raptors si por algún motivo quieren retenerlo, lo retendrán barato y ya está. Vamos a ir a un jugador más interesante. Como veis, esta agencia libre es muy triste, esta tier va a ser muy grande, pero vamos con Bobby Portis. Bobby Portis es muy bueno, el año pasado fue clave en la victoria de los Bucks en las finales y clave para ese anillo y decidió hacerle un favor al equipo de Milwaukee y renovar con ellos. Pero tiene una opción del jugador para el próximo año y ya les hizo un favor este año, cobrando 4 millones y algo cuando se esperara que ganara mucho más y su opción es de 4 millones y algo para el año que viene. Lo lógico, ahora que lleva dos años en Milwaukee es que rechace esa opción y teniendo los derechos early birth sobre él, los Bucks pueden ofrecerle unos 11 millones y algo por año. Si no se queda en Milwaukee será a otro lado, pero Bobby Portis no va a hacerles el favor de cobrar 4 millones un año más, ya les ha hecho el descuento una vez, va a rechazar esa opción y va a renegociar con Milwaukee y va a irse a otro lado. Si se queda con Milwaukee va a ser cobrando lo máximo que pueden pagarle, que es un contrato similar al que firmó el año pasado Reggie Jackson, por ejemplo, y va a ser de unos 11 millones por año. No sé cuánta duración, desde luego si Bobby Portis está dispuesto a atarse a largo plazo, sería la mejor opción porque creo que Bobby Portis por 3 o 4 años y 11 millones por año está muy bien. Y si no se queda en Milwaukee por ese precio, otro equipo va a pagarle, como mínimo la mid-level donde lo pondríamos justo aquí, pero tal vez incluso un poco más. Bobby Portis es un muy buen susto hombre y un jugador que ayuda a ganar partidos. Seguimos con Belmackelmore, otro jugador de la mínima, un 3-and-y prototipo, escoltalero. Ha tirado muy bien de 3 últimamente, no es que sea tan bueno en defensa y desde luego no le pidas que tome decisiones con el balón porque no tiene ni idea de lo que está haciendo, pero ver el aro, coger el balón, tirar y meterla, se le da bastante bien y eso le va a dar trabajo durante unos años más. Vamos a seguir con Otto Porter. Otto Porter fue una de las gangas de la agencia libre pasada, firmó por la mínima el veterano con los Warriors, yo esperaba que como mínimo cobrara la mid-level y este año ha jugado muy bien. No ha tenido una estabilidad enorme en Golden State pero porque la rotación de los Warriors es muy profunda y juegan muchos jugadores muy buenos, pero creo que Otto Porter este año va a ser un jugador de mid-level tal cual. A mí Porter sinceramente me parece mejor que Covington, que Kyle Anderson y en muchas ocasiones y dependiendo del contexto que voy por ti, eso es un muy buen defensor, buen tamaño y capaz de tirar de 3. Pero hay veces que se nota bastante de qué salario viene un jugador a la hora de cambiar, es como que se establecen ciertos estatus y un equipo está acostumbrado a que un jugador haya cobrado la mínima del veterano y no le quiere, y no es tan fácil negociar para subir tantísimo el salario. Por eso creo que Otto Porter se va a quedar estancado durante como mínimo un año o dos en esa mid-level, que es ese salario de 10 millones de dólares. Pero si Porter quiere ganar dinero, va a cobrar esos 10 millones seguro y tal vez incluso alguien le ofrezca un poco más y acabe aquí arriba. Pero bueno, lo voy a poner aquí y eso, dependerá de si quiere quedarse en Golden State y está feliz allí y quiere cobrar 2 millones, teniendo en cuenta que cobró un máximo salarial y acumuló bastante dinero, o si quiere ganar una vez más una cantidad considerable de dinero para los estándares NBA y firmar por esa mid-level con la mitad de los equipos de la liga porque prácticamente todo el mundo querría Otto Porter. Troy Brown Jr. lo voy a poner aquí, jugador que es agente libre restringido, que acaba de terminar ahora su cuarta temporada con los Bulls. Creo que los Bulls lo van a intentar retener, ¿por qué? No porque Troy Brown Jr. sea muy bueno, sino porque es de los pocos jugadores de ala que tienen y al final es un cuerpo que pueden echar al campo, ¿no? No va a cobrar más de la mínima o de unos 3 millones o así, no me lo imagino cobrando más de 5 millones, no se ha ganado ese salario, pero sigue siendo un jugador joven que es capaz de hacer un poquillo de todo. En teoría puede tirar, defiende a un nivel pasable, puede botar un poco el balón, tiene buen tamaño, pero no va a cobrar más que esto. Tal vez a largo plazo demuestre que se merece un hueco todavía en la NBA y suba su salario, pero durante este próximo año como mínimo va a ser un jugador barato. Blake Griffin, mínima del veterano. Está un poco en el carro de la Marcus Aldrich, es unos años más joven, pero yo no estoy seguro de cuánto va a seguir en la NBA. Blake Griffin está siendo bastante decepcionante este año. Si sigue va a ser cobrando la mínima. El año pasado, después de jugar un final de temporada muy interesante con los Nets, creo que podría haber ganado en este rango salarial, decidió hacerle el favor a los Nets de quedarse y para mí se quedó al final de la temporada por los pelos. Yo creo que tendría sentido posiblemente haber cortado a Blake Griffin en vez de a James Johnson, pero creo que por el legado de Blake Griffin o lo que sea decidieron mantenerlo a él para hacer el hueco de Kessler Edwards, pero eso, Blake Griffin no va a cobrar más esta próxima temporada. P.J. Tucker. P.J. Tucker tiene una opción del jugador. Cobra 7,5 millones de dólares este año y 7,5 el que viene con Miami. Tucker es alguien que lleva toda su vida. Todos los que habéis escuchado declaraciones de P.J. Tucker lo habéis oído sobre él. Sabéis que P.J. Tucker lleva toda su vida reafirmándose como un jugador y diciendo que nunca le han pagado de manera justa. Por eso tuvo muchos problemas con Houston en su momento, porque no le extendieron su contrato cuando él creía que se lo merecía y fue cuando acabó siendo intercambiado hace un año. Con Milwaukee no llegó a un acuerdo y acabó llegando a un acuerdo con los Heat, pero P.J. Tucker lleva cobrando la mid-level o un poco menos esos 8 millones o 7 toda su vida. Si puede rascar un millón más, lo va a hacer y con esos 7 millones y medio, este año ha jugado mejor que eso y probablemente, sobre todo si Miami llega lejos en playoffs, vaya a rechazar esa opción y o bien renovar con Miami o bien irse a otro equipo. No creo que por mucho más, pero probablemente es una oportunidad perfecta para un jugador muy veterano de extender un año más su contrato y en vez de tener un año y 7 millones de dólares restantes, tener 2 años y 15 millones o 2 años, 18 millones y aumentar un poco su salario. Creo que P.J. Tucker va a seguir en el rango de mid-level, pero probablemente suba un poquillo su sueldo o como mínimo lo extienda durante un año más. Y este año se lo ha ganado. Me preocupa por su edad, ya me preocupaba este año y estaba equivocado, pero es que este año se lo ha ganado. Vamos a seguir con Jalen Smith. Jalen Smith no es agente libre restringido. Es un jugador que acaba de terminar su segundo año en la NBA y fue muy interesante con los Pacers, pero debido a que los Suns rechazaron su opción del año siguiente siendo un jugador retrafiado en la primera ronda, va a ser agente libre sin restricciones y los Pacers lo van a tener difícil para pagarle. Lo voy a poner aquí porque es un jugador que ha sido realmente interesante. En su etapa en Phoenix hubiera cobrado la mínima del veterano y alguien hubiera probado suerte con él, pero con lo que ha demostrado con los Pacers, creo que habrá equipos con ganas de probar suerte con él y ofrecerle un contrato no muy caro, de varios años, a ver qué tal le sale. Y no me lo imagino cobrando más de la mid-level ni mucho menos, pero no me sorprendería que Jalen Smith consiga eso, un contrato de 6 millones, 7 millones por año, ya sea con los Pacers o con otro equipo. A mí me parece que ha demostrado suficiente y de hecho si firmo un contrato largo y de ese precio, sospecho que va a acabar siendo una ganga. Vamos a seguir con Taurean Prince. Prince cobraba casi 15 millones de dólares, creo que su salario va a bajar después de terminar esta temporada con Minnesota. Ha tenido sus altibajos, pero al final es un jugador de ala, que puede jugar de alero, de ala pivot, que tira un poco de 3, defiende un poco. No es un jugador increíble, pero creo que va a estar por encima de este rango de 5 millones y se moverá en ese rango a mid-level. Puede ser un jugador que en otras agencias libres, tal y como ha jugado, no tendría mucho mercado. Viendo cómo va a ser esta y teniendo en cuenta que esto creo que va a ser una renovación, esto también va a ser una renovación, esto sospecho que también. Y esto no lo sé. Digamos que Taurean Prince entra entre los jugadores con más posibilidades de cambiar de equipo y al mismo tiempo cobraron bastante dinero. Los jugadores de ala de esta agencia libre no son muy potentes, la verdad. Seguimos con Derrick Jones. Lo voy a poner aquí. Cobraba la mid-level. El año pasado en Portland no jugó muy bien. Este año los Bulls lo ha hecho bien. Creo que los Bulls lo van a querer retener. Y Chicago no creo que quiera pagarle más que esto, no creo que quiera meterlo aquí porque toca la renovación de Zaclavín que va a ser cara y el equipo se va a volver caro muy rápido. Pero creo que ya sea con Chicago o con otro equipo Derrick Jones Jr. ha demostrado suficiente a nivel defensivo y en ese rol extraño de small ball center siendo un jugador muy atlético como para cobrar por encima de 5 millones. No sé si seguirá cobrando esos 9 millones, si su horario bajará un poco, si incluso subirá un poco. Pero no va a cobrar menos de 5 millones. Me sorprendería mucho. Creo que está más cerca de aquí que de aquí. Y venga, vamos a hablar de Juancho Hernán Gómez. Juancho no es agente libre actualmente. De hecho, se me había colado y me han avisado en el chat porque tiene un contrato el año que viene, pero es un contrato no garantizado en absoluto. Tiene 0 dólares garantizados y es un contrato de 7 millones de dólares. Juancho no ha rendido para cobrar 7 millones de dólares, ya sea con Utah o con otro equipo. Y estoy seguro de que su contrato va a ser rechazado. Tras eso es posible que los Jazz lo renueven porque lo cierto es que desde que llegó a Utah y empezó a tener minutos, está tirando bien de 3. Creo que está promediando un 43% en triples. Está aportando intensidad y está siendo un jugador bueno y un jugador de impacto positivo. Desde el banquillo, en minutos limitados, pero está siendo el mejor Juancho que hemos visto desde su mejor momento en Minnesota. Y creo que con eso se ha ganado seguir en la NBA. Hace unos meses yo no estaba seguro de que Juancho fuera a seguir en la NBA. En parte por falta de oportunidades y en parte porque sospecho que con un rol tan limitado, lo mejor para Juancho era volverse a Europa y jugar y tener un rol más destacable. Sea como sea, si Juancho decide quedarse, creo que eso. Se ha ganado tener oportunidades y creo que incluso Utah querría retenerlo. No va a cobrar 7 millones. Tal vez se haya ganado cobrar un poco más que la mínima, pero una vez más rango de 3 millones, 3 millones, 5. Un contrato al estilo de Trey Lyles, pero no creo que mucho más. Seguimos ahora con Daniel House, mínima del veterano. Yo esperaba que cobrara más. Para mí Daniel House el año pasado estaba siendo un jugador de ala interesante y alguien que podría haber tenido mercado. Y poco a poco ha ido apareciendo hasta un punto en el que puede que ni siquiera tenga contrato. Acabó de milagro la temporada con los Utah Jazz. Y no estoy seguro al 100%, pero creo que apenas está jugando. Pero eso, si tiene contrato será la mínima del veterano, no creo que más. Dean Wade. Si os digo que no sé qué hacer con Dean Wade porque creo que es un jugador que realmente me gusta mucho en los caps. Aporta mucha intensidad defensiva. No es un gran defensor, pero es uno de esos jugadores que trabaja duro. Trabaja en el tablero, es capaz de tirar de 3. Puede jugar de la pívota o de center. Y realmente cumple bien su rol cuando es necesario. Aún así no creo que vaya a conseguir un contrato de más de 5 millones. Pero Dean Wade me parece el típico jugador que podría firmar un contrato de esto de 3 años, 12 millones, 4 millones por año. Un poco como el contrato que firmó Jared Vanderbilt este verano. Y va a ser un jugador interesante para los caps. Creo que más mercado no va a tener tampoco. Va a ser agente libre restringido además. Pero es un jugador que realmente ha aportado minutos de calidad en Cleveland. Joe Ingles, mínima del veterano. Va a empezar la temporada con el ligamento cruzado roto. Y no sabemos cuándo volverá. Y ni siquiera sabemos si va a volver. Creo que tiene 35 años. A mí no me sorprendería que Joe Ingles se retire de la NBA. Porque volver de un ligamento cruzado roto. Además con esa edad. Para verte ya más lento. Cuando haya un jugador lento. Y incapaz de mantener el ritmo. Puede que eso. Que Ingles ni siquiera vuelva. Y si vuelve será eso por la mínima del veterano. Y posiblemente a Utah simplemente para ser esa presencia del vestuario. No espero mucho más de él como jugador. Tal vez decidí a volverse a Australia. Y alargar ahí un poco más su carrera. Vamos a seguir con jugadores como Thaddeus Young. Thaddeus Young cobraba creo que 13 millones de dólares. Una cosa así. Se terminará su contrato con Toronto. Lo voy a poner aquí en el rango de 5 o 10 millones. ¿Por qué? Para empezar porque los Raptors intercambiaron su pick de primera ronda de este año. Por Thaddeus Young. Es verdad que movieron ese pick de primera ronda. Por un pick muy alto de segunda ronda. O sea que en el fondo solo bajaron como 10 posiciones en el draft. Pero cuando han hecho ese movimiento por Thaddeus Young. Supongo que tienen un interés también en retenerlo a largo plazo. No espero que Thaddeus Young vuelva a cobrar por encima de 10 millones. Pero teniendo en cuenta que Toronto va a tener algo de dinero. Y supongo que querrán eso. Mantener un poco su inversión. Puede que Thaddeus Young se quede por un par de años. Cobrando un poco menos de 10 millones de dólares. Tal vez 8 millones por un año. O 8 millones por dos años. Un contrato seminal de Jamichael Green o así. Y precisamente estábamos hablando de Jamichael Green. Tiene una opción del jugador parecida a lo de P.J. Tucker. Jamichael Green lleva dos años renovando igual con Denver. Rechaza su opción del jugador. Renueva por dos años siendo el segundo en opción del jugador. Y ahora mismo cobra 8 millones y algo con los Nuggets. Y creo que va a hacer lo mismo una vez más. No ha tenido una temporada increíble. Pero tampoco ha tenido una temporada mala. Denver no creo que quiera perderlo tampoco. Así que no me sorprendería que volvamos a ver lo mismo. Y lo voy a dejar aquí. Tal vez vuelva a mantener su salario en esos 8 millones. Tal vez lo aumente a los 10 millones. No creo que mucho más. De Michael Green tampoco se merece más dinero. Y Jeff Green es parecido. Tiene una opción de 4,5 millones de dólares. Y en esta agencia libre Jeff Green es un jugador que creo que va a estar muy cotizado. Teniendo en cuenta las alternativas que hay. Sigue siendo un buen defensor. Es un jugador muy veterano. No creo que nadie quiera ofrecerle un contrato largo. Pero puede que Jeff Green se suba un poco el salario. No mucho. Pero creo que también va a rechazar su opción y subirse un poquillo el salario. ¿Qué más tenemos por aquí? Nathan Knight. Aquí lo he incluido porque a mí personalmente es un jugador que me gusta. Es un chaval que está en un contrato dual en los Timberwolves. Va a ser agente libre restringido. Si renueva puede que incluso renueve en contrato dual. Puede que renueve por la mínima el veterano. No más. Pero a mí me parece un center capaz de tirar de 3. De poner un poco el balón en el suelo. Es un jugador joven que no está establecido en absoluto en la NBA. Pero creo que tiene posibilidades de acabar siendo alguien interesante. Y por eso decido incluirlo a Lottier. Pero eso es un proyecto barato para alguien que quiera probar suerte con él. Vamos a seguir con... Jalen McDaniels. El mayor de los McDaniels. Lo voy a poner aquí. Jalen McDaniels es uno de esos jugadores que está en el típico contrato de jugador de segunda ronda. Que tiene un año más cobrando como un millón y algo de dólares. Y tras eso es agente libre sin restricciones. O los Hornets pueden rechazar ese último año y convertirlo en agente libre restringido ahora y renovarlo. Una parte de mí cree que van a conservar el último año de contrato de Jalen McDaniels por un motivo. Y es que tienen que preocuparse de renovar a Mice Bridges. Y también tienen la agencia libre restringida de Cody Martin. Son demasiados frentes abiertos a la vez. Y es posible que intenten hacer algo parecido a lo que vimos con jugadores como Terrence Mann. Y ofrecerle una extensión de contrato sobre el contrato actual. Con lo que McDaniels estaría cobrando muy poco el año que viene. Pero tras eso empezaría un contrato más alto. Aún así vamos a considerar que si rechazan la opción se convierte en agente libre restringido. McDaniels no es tan bueno como su hermano pequeño en absoluto. Pero es un jugador de ala alto de verdad. Que puede jugar de ala pivot. Es muy bueno en defensa. Su tiro de tres viene y va. Pero todavía es joven. Está evolucionando. Creo que va a tener trabajo por bastantes años. Y me lo imagino ganándose un contrato un poquillo superior a los 5 millones de dólares. Y ya que estamos con los Hornets. Vamos a seguir con Cody Martin. Bueno iba a decir el mayor de los Martin. Son gemelos. El mejor de los Martin para mí. Caleb Martin, el de los Miami Heat. Ha jugado muy bien este año. Cody Martin ha sido mejor. Los dos son muy buenos en defensa. Cody Martin es un mejor triplista. Lo ha sido a lo largo de todos sus años. Y este año acabó mal la temporada si no me equivoco. Pero hubo un momento que estaba tirando como un 42 o 43% de ese tres. Entonces defendiendo muy muy buen nivel y siendo capaz de hacer un poquillo con el balón. Y creo que si su hermano se va a mover en el rango de un poco menos de la mid level. Es posible que Martin consiga como mínimo la mid level completa. Y puede que un poquillo más. Lo voy a poner en esta tier de encima. Pero creo que yo en particular tengo bastante debilidad por este jugador. A mí me gusta mucho y tal vez me esté excediendo con este valor. Pero creo que sí que es un jugador que se va a mover en este rango. Seguimos ya para finalizar esta tier list. Iguodala, mínima del veterano o retirado. Supongo que seguirá un año más por la mínima. Pero Iguodala ya no está. Ya no es lo que era, ni mucho menos. Okogi. Lo voy a poner aquí. Okogi es un jugador que tuvo momentos en los que parecía que iba a explotar. Y convertirse en un jugador realmente interesante. Es un defensor muy muy bueno. Pero es tan buen defensor como es malo en ataque. Okogi no hace nada en ataque. No es capaz de tirar de tres. Sus triples no entran en absoluto. No es capaz tampoco de crear con el balón en las manos. Es malo incluso cortando a canasta. Ni siquiera finaliza bien cerca del aro. Aunque sea muy atlético. Okogi es un desastre en ataque. Y por eso se ha vuelto injugable para un equipo como los Timberwolves. No creo que Minnesota quiera retenerlo. Va a ser agente libre restringido. Así que van a tener margen de maniobra. No creo que quieran retenerlo. Y si lo retienen será muy barato. Y si se va a otro lado será cobrando probablemente la mínima. Creo que Okogi tiene que demostrar una evolución en ataque. O si no va a seguir la trayectoria de jugadores como Chris Dunn. Muy buenos defensores. Pero que si no aportan nada más. Lo tienen muy difícil para funcionar. Vamos a seguir con Montres Harrell. Harrell hace dos años. Cuando era agente libre. En su año de sexto hombre del año con los Creepers. Tendría que haber estado en este rango. Podría que incluso cobrara 15 o 16 millones de dólares. Y decidió irse a un contender en los Lakers por la mid-level. Ya sabemos cómo salió eso. Acabó jugando un año en los Lakers. Y se ha intercambiado a los Wizards. Y después a los Hornets. No ha tenido mucho éxito desde que decidió irse a un contender diferente a los Creepers. Y creo que ha perdido mucho dinero. No creo que vaya a ganar más de los 9 millones que está ganando ahora mismo. Creo que ha demostrado suficiente. Porque hay momentos en los que Montres Harrell está inspirado. Que realmente aporta muchísimo desde el banquillo. Es injugable en playoffs. O sea que no creo que muchos contenders lo quieran tampoco. Porque es muy malo en defensa. Pero ha mejorado un poquillo a nivel defensivo este año. Tuvo momentos interesantes con los Wizards. Es muy eficiente. Y bueno, en ataque. Sobre todo contra segundas unidades. Pero no creo que vaya a superar la mid-level. Creo que Montres Harrell se va a quedar en su rango salarial. O puede que incluso cobre un poquillo menos. Marquise Morris lo voy a poner en la mínima de veterano. Apenas ha jugado este año después de ese encontronazo con Nikola Jokic. Donde Jokic lo empujó por la espalda. Después de que Marquise Morris lo hubiera placado de lado. Y le hizo tanto daño en el cuello que casi no jugó en toda la temporada. Está de vuelta. Pero es un ala pivot. Capaz de tirar de 3. Buena defensa. Creo que es un jugador interesante para muchos equipos. Pero que ha entrado ya en esa dinámica en la que lleva varios años cobrando la mínima del veterano. Igual que hablaba antes de Otto Porter y veía difícil que saltara tanto su salario. Creo que Montres Harrell ya tiene ese etiqueta. Perdón. Marquise Morris ya tiene esa etiqueta de jugador de la mínima del veterano. Y es lo que va a cobrar hasta que se retire. Seguimos con Jordan Moura. Agente libre restringido de los Bucks. Que van a estar más preocupados por otra cosa que es Bobby Portis. Pero siendo agente libre restringido es lo que siempre. No muchos equipos van a hacer ofertas reales por él. Si los Bucks esperan tarde o temprano Moura acabará pasando por el aro. Y ha tenido flashes. Ha sido un jugador interesante. Pero Milwaukee no creo que vaya a querer soltar dinero de más en absoluto por él. Además ya han pagado a Grayson Allen por ejemplo. Creo que los Bucks aquí van a conseguir aprovechando su poder sobre él como agente libre restringido. Y retenerlo muy barato. No sé si el contrato será muy largo. Pero creo que Moura va a tener que aceptar cobrar la mínima del veterano por un año o dos. O tal vez incluso más. Y puede ser una ganga de la agencia libre. Pero veo a los Bucks en una posición de poder en este caso. Isaia Robby es un jugador que está en la misma situación que Jalen McDaniels. Al que he puesto aquí. Su contrato no se termina realmente este año. Le queda un año más de contrato. Los Thunder pueden decidir si hacerlo agente libre restringido o no. Sinceramente. No me sorprendería que los Thunder pasen de todo y lo dejen estar un año más cobrando la mínima. Y luego ya verán qué hacen. Y si lo renuevan será por la mínima durante más tiempo. Isaia Robby ha tenido sus flashes. Tiene un físico realmente potente en esa posición de 4. Y es un defensor competente. Pero al final es alguien que está jugando minutos en los Thunder. Y no te debes fiar mucho de un jugador jugando minutos cuando los Thunder están tanqueando al final de la temporada. Porque obviamente no ayuda a ganar partidos. Pero eso. No me lo imagino ganando mucho dinero. Voy a dejar para el final a T.W. porque es muy interesante. Vamos a seguir con Chris Boucher. Boucher cobraba como 6 millones y medio o 7 por año. Y en Toronto se ha hecho un hueco. Es un jugador que funciona en ese rol secundario. No tiene mucha energía. Creo que por eso no jugando más minutos tampoco. Y es un jugador muy atlético. Capaz de bloquear balones. Y capaz de tirar de 3 cuando tiene el día. El año pasado creo que no metió un triple. Este año ha estado mejor. No me lo imagino ganando más dinero en el que estaba ganando. Pero tampoco creo que vaya a bajar mucho su salario. Creo que va a conseguir retener un contrato similar con los Raptors. O tal vez con otro equipo. Pero eso. Boucher un poco por encima de 5 millones. Al final el jugador es capaz de intimidar y de tirar de 3. Tienen valor. No me lo imagino cobrando más de 10 millones. Y estos 3 son interesantes. Vamos a empezar con Juan Toscano. Juan Toscano Anderson tenía momentos una vez más muy interesantes con los Warriors. Y al final es un buen defensor. Con buen tamaño. Pasador competente. Tirador competente. Es un jugador completo que puede hacer un poco de todo en ese rol de navaja suiza. De hecho a veces hace un poco de mini Draymond Green. Salvando muchísimo las diferencias. Y creo que por eso va a tener mercado y va a ser un jugador interesante. Pero al mismo tiempo. No me lo imagino cobrando más de la mid-level. Y no me lo imagino cobrando la mid-level completa. Este año en particular con los Warriors no tuvo momentos tan interesantes. Y Juan Toscano Anderson tiene 27 o 28 años. No es un jugador de 23 años que acaba de llegar a la liga. Llegó muy tarde a la NBA. Le costó mucho llegar. Y creo que se ha conseguido ganar una subida de sueldo de esa mínima del veterano que está cobrando. Tal vez cobre eso. 6 millones más o menos. No creo que más. Y en este caso creo que hay más posibilidades de que me esté confundiendo y se quede aquí abajo. Que de que suba su salario. Pero voy a ser optimista con Juan Toscano Anderson. A mí es un jugador que me gusta y que creo que sería interesante para varios equipos. Pero lo voy a dejar en esta tira. ¿Os dais cuenta de que me quedan dos jugadores y por encima de esta tira de 15 millones solo hay uno? E incluso desde esta tira de 5 millones. O sea, de 10 millones máximo para abajo. Teniendo en cuenta que había 45 jugadores en total. Tenemos 38 jugadores en las dos tiers de abajo. Esta agencia libre en lo que es el ala es bastante triste. Pero bueno, vamos a seguir con estos dos jugadores para finalizar. Marvin Buckley. Es agente libre restringido. Lo ha hecho súper bien en el cierre de temporada con los Pistons. Los Pistons van a tener dinero para gastar. Marvin Buckley va a querer su dinero. Lleva todo el tiempo diciendo que es un jugador que se merece más. Que no tenía el rol adecuado en Sacramento. Que estaba deseando que lo movieran. Lo que no decía Marvin Buckley lo decía su padre. Pero creo que teniendo en cuenta sus 23 años de edad. Que encaja con el proyecto a largo plazo de los Pistons. Y que ha tenido buena pinta. En 3 meses se ha ganado una subida de sueldo. Y voy a poner aquí a Marvin Buckley. No me lo imagino cobrando por encima de 15 millones por año. Me sorprendería. Tampoco me lo imaginaba el año pasado con Laurie Markham. Y pasó. Así que tal vez esté confundido y sí que veamos algo en esa línea. Pero de entrada voy a decir que Marvin Buckley va a renovar con Detroit. Cobrando 13 o 14 millones por año. Y es un éxito rotundo para Marvin Buckley. Tal vez él crea que debería ganar más. Yo no lo creo. Pero me parece un éxito rotundo porque Marvin Buckley en Sacramento no estaba para ganar algo así. Puede que esté confundido e incluso llegue aquí. Pero bueno, lo voy a dejar en esta tier. Y vamos a acabar con TJ Warren. TJ Warren es raro. TJ Warren es un jugador que a nivel ofensivo es probablemente el segundo mejor jugador ofensivo de toda esta tier lista a día de hoy. Pero lleva dos años sin jugar. Tuve una lesión de pie. Al finalizar la burbuja de Orlando hace ya dos años y algo. Y desde entonces no lo hemos vuelto a ver jugar porque esa fractura de pie, si no me equivoco, que era curó mal. Tuvo que volver a operarse. Creo que luego se la volvió a fracturar. O sea que ha tenido problemas crónicos con el pie. Y se supone que ahora está sano y de hecho no volvió en los últimos partidos de la temporada porque los Pacers lo querían descansar del todo y bueno, porque los Pacers querían tanquear. Pero TJ Warren sano es un jugador muy bueno a nivel ofensivo. Buen triplista, buen tamaño en esa posición de alero o de ala pivot. Capaz de crear por sí mismo. No es demasiado bueno en defensa, es verdad. Pero la duda es, TJ Warren está sano. No lo sabemos, no sabemos cuánto va a durar. Y aún así, viendo lo triste que es esta agencia libre, lo voy a poner en esta tier. No creo que nadie le vaya a ofrecer un contrato largo a TJ Warren. Pero me imagino un equipo ofreciéndolo a TJ Warren dos años y 15 millones por año con el segundo año parcialmente garantizado. Un contrato similar al que recibió este año Kellybred Jr. con los Hornets, pero por un poco más de dinero. No me sorprendería algo así, ya sea con los Pacers, pero más bien con otro equipo probablemente. Es bastante triste esta tier list. La de Centres creo que es más esperanzadora, la de Wars lo era. Pero como veis, la agencia libre de 2022 no va a ser muy potente que digamos. Y es que tenemos a un jugador del que espero que cobre más de 20 millones de dólares de entre todos los jugadores de ala. Y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores que espero que cobren más de 10 millones de dólares. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós. 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 Adiós.